¡Buenos días! Soy Mirachula. Ya estoy en el aeropuerto. Allá está Yasmin. Pero acabamos de llegar. Lo bueno es que no había muchísima gente en TSA porque ustedes saben ahorita lo que está pasando con el government shutdown. Es tan triste que hay personas que están trabajando y no les están pagando. Así que las líneas normalmente no son tan largas, pero están diciendo que son súper largas ahorita pero gracias a Dios no había muchísima gente. Esto es lo que yo ordené. Acabamos de llegar para comer porque tenía muchísima hambre. Ordené toast con mantequilla mermelada y también esta avena. Which looks really good. Bananas, azúcar morena, blueberries y granola. ¿Está Yasmin? ¿Muerta? Sí. Las dos. Y las dos agarramos café. Yo nomás le puse hazelnut como el syrup y un poquito de half and half porque a veces me empanza. No. 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 Ella. Yo comophill. Miний amor chula. Esto… Oh, my God. Ok, les voy a dar un tour. A ver, vamos a ver que hay afuera. Oh, my God. Creo que es el mar. Ok, mañana les enseño. Hay una bolsita Wow, aquí para tomar agua vino Este es el baño Oh my goodness Oh my god, how cute This is so pretty Oh my gosh This is so beautiful Oh my god ¿Saben? Cuando estaba en el avión En el segundo avión Y despegó el avión Y estaba Estábamos en el En las nubes Estaba platicando con Dios Y dándole las gracias Por cada una de las bendiciones Que me ha dado No hay un día que no le doy gracias a Dios Por poder vivir Las cosas que vivo Las experiencias Por tener el apoyo de ustedes El apoyo de mi familia Poder vivir esto No hay un día Ni un momento Que no le agradezco a Dios Por sus bendiciones Y también a ustedes Quiero que sepan que Les agradezco Todo el tiempo que nos dedican Viendo nuestros videos Comentando Dándole like a las fotos Ser parte de nuestra familia Muchísimas gracias Lo único que puedo hacer Es darle las gracias A ustedes Las gracias a Dios No tengo La verdad no tengo palabras Y obvio También gracias a Garnier Que me invitó Pero me siento tan agradecida Tan agradecida Con Dios Y con ustedes Que son parte de mi vida Y parte de todos estos momentos Si tienen un sueño Si tienen una meta Luchen Luchen por ese sueño Luchen por sus metas Que con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Lo pueden lograr Les prometo Yo soñaba Anhelaba Situaciones como estas Y poder vivirlas Es algo que Estoy infinitamente agradecida con Dios Vamos a ver que más hay Ok De goodies Nos dejaron estas mascarillas Que me encantan Me encantan las sheet masks Super hydrating Voy a usar esta Cuando regrese Creo que me hiciera cenar Pero cuando regrese Voy a usar esta Porque ustedes saben Que cuando están en el avión Se reseca muchísimo la piel Tenemos Micellar water Con estones Es so cute Ok Vamos a regresar acá Gummy bears Gummy bears Candy Extraño a mi bombón Oh my God Look how cute Ven esto Tiene mi nombre Oh my God This is so cute Este es para yoga Vamos a hacer yoga El jueves creo Y tenemos unos accesorios Miren que bonitos Estos accesorios Hay diferentes cositas Para el cabello So cute Ok Vamos a intentar esto De nuevo There we go Are you on the couch Are you laying on the couch Yeah I just took a shower I acabo a bañar Yes Estoy cansado Estoy cansado Porque ahora fui otra vez Al 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 bootcamp Al bootcamp Like Rain Tired Me traje la cobija De mis Piquiquis Desde que Piquiquis se me fue He estado durmiendo Con su cobija Todas las noches And Decidí traérmela So Ya es hora de dormir Iba a hacerme la mascarilla Pero la verdad Estoy tan cansada Que Nada más me voy a dormir I'm so tired Aquí se termina este vlog Muchísimas gracias Por Acompañarme Muchísimas gracias Por Todo su amor y su apoyo Los quiero muchísimo Nos vemos mañana En el siguiente vlog I love you Bye Buenos días Familia chula Acabo de despertar I'm so tired todavía Pero miren mi vista No sé si pueden ver Pero ahí está el mar Right there So pretty Voy a empezar a arreglarme Tengo que bañar Get ready Porque tengo que bajar En un ratito Ok, llegamos al desayuno Miren Miren que hermosura Cómo arreglaron todo Este es Como el menú A little cute Parece como un collar Cafecito Nunca puede faltar el cafecito Y todas estamos usando La misma Blue Esa es nuestra segunda Día de matcha Sí Ya, ayer estábamos combinando Hoy está en el Día de matcha Llegamos mis chulas A montar a caballo Miren esas malgotas I know Goals Goals Estoy muy emocionada Esto va a ser mi primera vez Montar a caballo Así que estoy muy emocionada Lo quería hacer cuando iba al rancho de Menino Pero nunca sucedió Y la verdad Creo que es porque tenía miedo Porque Menino siempre nos decía Si quieren montar a caballo Les busco caballos Hola Red Oh my god Estoy tan miedo No te preocupes Red Red es lo que se llama caballos Por el lado de aquí No te preocupes Vamos a ir a la caballos 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 Yasmin se cree muy pro acá La dueña Y aquí vamos Casi me da un ataque Pero Ya después me calme Hi Hi baby Oh This is her baby Oh Miren la mamá está allá Y ese es su bebé And she's like What are you guys doing with my bebé Yo no sé por qué me recuerdan a mi pequiukis Creo que porque están tan chiquitos Y cuando estaba acariciando uno de esos Sentía como que la estaba acariciando a ella Hi bebé Hi Hi chiquito Hi You're so beautiful Llegó la comida Agarré camarones Camarón pela Tú quieres Camarón pela Te doy Camarones con vegetales Arroz Y una ensalada El jugo de guayaba That tastes so delicious Le dije que esto es lo que voy a estar tomando This whole trip Guavichis Miren que hermosura de lugar Ahí está el mar Seguro lo pueden ver So beautiful Y acá está la piscina Look at that It's so pretty Buenos días Oh my God This is so scary Acabo de ponerme este sheet mask de Garnier Es la super No, la moisture balm Esta No voy a estar usando mucho maquillaje hoy Y creí que mi piel se mirara muy hidratada Bonita Así que estoy usando esta mascarilla Acabo de ordenar desayuno Ordené avena, fruta, café y jugo I'm so excited But yeah Voy a quitarme esto Porque no puedo No puedo tomarme en serio Vlogeando con esta cosa así Yay, we made it Here we go Vamos a estar en este catamaran con Garnier I'm so excited La Náy It's so pretty Look how pretty It's beautiful to you today Yeah Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Look at that Oh my gosh This is so amazing Oh my gosh That's crazy Oh my gosh 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 It's like a whole family Guys Look at that Look at that Dolphins They're like right in front of me Wow Look at that Look Wow 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 Huh Wow There's so many There's so many There's so many There's so many They have third maybe They have third maybe Bogos Wow 20% of women Ha ha There are 20% of women That'll be pretty It's a little bit This is crazy I know Oh my gosh That's incredible ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Ok, aquí. No les grabé mucho en el catamarán porque estuvimos afuera, hicimos meditación, estuvimos tomando fotitos. So, no, les grabé cuando estaban los delfines. ¡Ah, Michelle, es la experiencia más maravillosa de mi vida! Ver tantos delfines. Nos dijeron que eran entre 100 a 200 delfines que andaban alrededor de nosotros. Nunca en mi vida he visto tantos delfines. ¿He visto delfines? Me acuerdo cuando fuimos a Big Sur, el bobón y yo, nomás, like, íbamos manejando de San Francisco a la casa y pasamos a Big Sur y había un delfín ahí. Cuando estuvimos en las Bahamas, no sé si se acuerdan, pero ahí también había un delfín. Y creo que esas son las únicas dos veces donde he visto delfines. Pero esta vez, toda la familia, toda la familia, había bebés, grandes, chiquitas, de todos tamaños. It was beautiful. So, ese fue como el highlight del trip y esos sí se los grabé. Pero ya estoy de regreso en el cuarto. Fuimos a comer, Yasmin y yo al lado de la alberca, agarramos comida. Pero me tengo que arreglar ahora para irnos a cenar. Vamos a ir a cenar. Y tenemos una clase de, like, a cooking class. So, vamos a cocinar. Pero me tengo que bañar. Y me tengo que quitar este make-up. Y volverme a maquillar. No sé cómo me voy a peinar. No sé si, este, hacerme un chongo así. Like, obvio, no tan mal hecho, pero un chongo. O ponérmelo como lo tenía hace rato. Tal vez haga eso. La verdad no sé. Pero voy a bañar porque me quiero relajar un poquito. I'm tired. Ok, acabo de llegar a la clase donde vamos a cocinar poke. Si ustedes me conocen, saben que me encanta el aji tuna. So, I'm so excited. We're about to cook. Va a anunciar quien ganó. Alright, ¿quién won? Everyone did. No! Ok, ya llegamos a cenar. Y tienen aquí pescado blanco que está tan delicioso. Tiene como una salsa de limón y chile. It's so good. Y shishiro peppers. Y ustedes saben que me encantan los shishiro peppers. Mmm, si estuviera aquí el bombón, ahorita estuviera contento. Ok, voy a comer caviar por primera vez. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo de arriba? ¿Huevos de pescado? Caviar. Oh, the gold stuff is probably gold leaf. Crispy rice, tuna, caviar y creo que es gold leaf. Buenos días. Estoy en mi celular porque se me olvidó la cámara. Uh, hold on. Ahorita voy rumbo a la clase de yoga. Llevo mi peluchín porque está haciendo frío. Y voy casi corriendo. Pero ahorita que llegue ya les enseño. Esto es lo que traigo. Yoga outfit. Eso les enseño cuando llegue allá. It's chulas. Oh my gosh, no las he grabado desde la mañana. Porque la verdad hoy no hicimos mucho, mucho. Les voy a grabar en el baño porque ahí es donde tengo la mejor luz. Much better. Ok, so, ahorita ya estoy lista para irnos a cenar. Hoy nos sacaron el cabello y usaron el producto. Y no sé si se les ha enseñado aquí en el vlog, pero en Instagram se los enseñé. Es el Sleek Shot. Les tengo que decir que mi cabello, normalmente cuando me lo secan, usan la enlaciadora después como yo lo hago. Y también usan productos para que no se me esponje. Y solamente usaron el Sleek Shot. Y miren, no se esponjó, se ve como brillosito. Lo voy a seguir usando y yo les aviso qué tal. Pero este es mi outfit. Casi no se ve por... Pero es este de Miss Lola. Es un little tupis. It's cute. It's cute con la chamada del bombón porque está haciendo muchísimo viento. Se soltó el viento en buena hora porque ya mañana nos vamos. Lo bueno es que se soltó hoy y no cuando llegamos. Vamos a ir a cenar. Nuestra última cena va a ser una cena de luau. Ustedes vienen conmigo. Oh, shoot. Nomás tengo 7% de batería. Voy a intentar grabar todo lo que pueda. Ok, entonces vamos a cenar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!